Pasadas las 8 de la mañana de este jueves el fiscal nacional Jorge Abot, llegó a la Corte Suprema con su abogado José Luis Bates, para presentar un escrito con su postura ante la solicitud de destitución en su contra, realizada por parlamentarios de la oposición. La acción fue impulsada por considerar que existió, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Se reclaman reuniones por la ley del lobby y otra con el entonces senador Hernán Larraín, además por violación a los derechos fundamentales y la cuenta pública realizada por Abot. Para el abogado del fiscal nacional, José Luis Bates, esto socava las instituciones y menoscaba a la máxima autoridad del Ministerio Público. Consideró que no hay antecedentes que sustenten una destitución y descartó que Abot, tenga en la mesa renunciar a su cargo. www.https2.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-07-602-cuna-abot-abogado.mp3 Detalló que en los extensos descargos se contestó punto por punto lo planteado por los congresistas y que pedirán que no se acoja la solicitud de citar a declarar a los fiscales regionales, por no tener relación directa con el tema. A su juicio esto es conmover a la institución entera y a la autoridad de Abot. Sin embargo, uno de los puntos que precisamente espera el abogado del Frente Amplio, Inti y Salamanca, con buenas expectativas es ese. www.https2.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-07-609-cuna-abot-inti.mp3 La diputada del Partido Poder, Claudia Mix, catalogó de arrogantes las palabras del abogado del Fiscal Nacional. Consideró que es histórico que Abot rinda cuentas al país y catalogó de impresentable que se quiera evitar la citación de los persecutores regionales. www.https2.media.biobiochile.cl.wp-content-apploats-2018-07-615-cuna-abot-claudia.mp3 Mientras, la diputada Gael Yeoman sostuvo que si tanto se apela a la transparencia del fiscal, entonces no debería ser problema que la Corte Suprema revise este caso. Llamó a ser consistentes y deslizó que puede existir algo detrás de la intención de excluir la declaración de los fiscales regionales. URL corta.http2.barra.rbb.cl.culi